Muy buenas amigos, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en InfoWob para todos ustedes y en el día de hoy traemos información sumamente importante sobre lo que nos deparan los eventos astronómicos en lo que resta del mes de agosto tenemos aquí en el día de hoy para compartir con nuestra gente que siempre se encuentra sumamente interesada por los fenómenos astronómicos que se dan en los cielos en este mes nos queda la super luna azul así como lo están escuchando será la luna llena más grande y brillante del año aquí vamos a explicar cómo entender y disfrutar de este fenómeno astronómico desde la más remota antigüedad los fenómenos astronómicos han generado fascinación en especial si estos fenómenos involucran a nuestro satélite natural a la luna en este sentido este agosto del 2023 el cielo nos tiene reservado una sorpresa muy particular el mes cerrará con una súper luna azul un evento estelar tan inusual como esperado la durante la noche que va del 30 al 31 de agosto nuestro satélite natural no solamente se verá más grande y brillante que lo habitual sino que también será lo que se llama luna azul algo que ocurre cada dos o tres años tanto así que la próxima luna azul será según el calendario lunar en mayo del 2026 pero vamos por parte así entendemos exactamente qué es lo que sucederá dentro de pocos días durante la madrugada del 31 de agosto la tercera superluna del año se adueñará del cielo nocturno será además la más grande y brillante de este 2023 una superluna se produce cuando la luna llena coincide con el mayor punto de acercamiento entre la luna y la tierra en su órbita elíptica es decir que no es una órbita circular perfecta sino que hay puntos en donde se acerca más y hay puntos en donde se aleja esto se conoce como perigeo el punto más cerca aquí vemos que ocurre que el punto de la órbita más cercano de nuestro planeta que se llama perigeo suele quedar aproximadamente unos 363 mil kilómetros de la tierra cuando lo normal son más de 400 mil entonces cuando la luna se encuentra en fase llena tiene lugar este fenómeno nuestro satélite la luna se ve más brillante de lo normal y alrededor de un 30 por ciento más grande de acuerdo a la nasa este término fue acuñado por primera vez en 1979 por el astrónomo astrónomo richard noll y se caracteriza por no poder verse más de tres o cuatro veces al año la próxima super luna aparte de ésta será el día 29 de septiembre aquí nos preguntan nos han preguntado pero info se convertirá la luna se pondrá azul que lo que sucederá con el color de nuestro satélite queremos saber todo y aquí nosotros traemos cada una de esas respuestas porque aquí no solamente informamos sino que también enseñamos cosas para que la gente aprenda porque se llaman así y cuáles son las causas históricas que nos hacen tener este tipo de fenómenos también conocida como blue moon por su nombre en inglés esta luna llena no tiene nada de triste ni de azul es importante hacer esta advertencia ya que el nombre no tiene nada que ver con el color que muestra el satélite en los cielos que mantendrá su tono grisáceo natural a diferencia de la luna de sangre que suele nacer roja en el firmamento en las en un ángulo muy bajo cuando comienza a salir la luna se ve roja la luna azul no es así sino que se llama así por la presencia de dos lunas llenas en un mismo mes algo que como dijimos sucede en promedio cada dos años y medio lo bueno es que si el clima acompaña y está despejado podrá verse en todo el mundo y sin problemas estamos preparando aquí un evento para el día de la luna llena en donde estaremos leyendo poemas y canciones todo en directo con referencia a la luna normalmente los meses solamente tienen una luna llena pero a veces aparece una segunda las lunas llenas están separadas por 29 días mientras que la mayoría de los meses tienen 30 o 31 por lo que es posible que quepan dos lunas llenas en un solo mes esto ocurre cada dos años y medio el nombre de la luna azul apareció por primera vez en 1946 cuando la revista skype telescope james huck but publicó una nota cuyo título era una vez cada luna azul en ella el autor mencionó al almanaque del granjero main y aseguró que la segunda una llena en un mes tal como yo la interpreto se llama luna azul sin embargo la historia de esta denominación va mucho más atrás en el tiempo al idioma español llegó desde el inglés blue moon que al mismo tiempo es una deformación de un término que surgió en la edad media petrayer moon o luna traidora y este proviene de peligro petrayer en inglés antiguo es la misma palabra pero que se decía de otra forma una palabra que es con un sonido muy similar a blue con el paso del tiempo el uso popular del lenguaje transformó a believe a petrayer en blue razón por la cual esa luna traidora que aparece dos veces en un mismo mes paso a ser conocida como la luna azul la super luna azul podrá verse durante la noche que va del 30 de agosto a la madrugada del 31 en la mayor parte del mundo siempre y cuando las condiciones meteorológicas acompañen para poder disfrutarla mejor los expertos recomiendan ubicarse en zonas que no cuenten con demasiada iluminación artificial de hecho es mucho mejor si estás en las afueras de las ciudades además destacan que no será necesario utilizar binoculares y telescopios aunque su empleo ayudaría a visitar de una manera más detallada a nuestro satélite sus cráteres y otras características para eso nosotros aquí estaremos trayendo una transmisión en directo para todos ustedes con cada uno de los detalles que nos deje la luna en esa espectacular noche así que amigos sin más que decirles no olviden suscribirse darle like y activar la campanita nos vemos en el próximo vídeo